El IBEX 35 se mantiene prácticamente plana media jornada y se sitúa en los 10.200 puntos. El selectivo español se toma un respiro después de subir un 1,2% en la pasada jornada de lunes. Liderando las subidas del selectivo está Gas Natural que repunta un 3,5% y también hace lo propio Colonial que sube un 1,6%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con el retroceso de ArcelorMittal que pierde a media jornada un 1,7% y de IAG que pierde 1,2% en este martes. En el resto de bolsas europeas está marcada la jornada por las intensas negociaciones del Brexit. El Futsi responde ante ello con una subida del 0,11% y el DAX 30 y el CAC 40 pierden a media jornada un 0,6%.